Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más, así empezamos con las novedades el día de hoy. Periodistas y conductores celebran la salida de Guido Bellido. Lorena Álvarez se rió de la publicación de Guido Bellido. Lorena Álvarez se rió de la publicación de Guido Bellido en la que señalaba que volverá a la arena donde pertenece con la foto de un gladiador. Volvemos a la arena donde pertenecemos. Y ahora los traductores y grandes defensores de Guido Bellido y CIA, ¿cómo quedan? El presidente Castillo ha demostrado ser más sensato que aquella, citando a los congresistas Bexy Chávez, izquierda bruta y achorada. Veremos quiénes quedan y quiénes se van hoy a las 8pm. A su vez, Lorena Álvarez ironizó la renuncia de Guido Bellido. ¿Este milagro llegará cortesía de la padula o del señor de los milagros? En octubre siempre pasan cosas, fue lo que publicó la periodista Lorena Álvarez. A su vez, Juliana Oxenfor pecha a Guido Bellido. La periodista Juliana Oxenfor volvió a usar su cuenta de Twitter para referirse a la renuncia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué ha pasado, señor Guido Bellido? ¿De pronto arrugó y ya no hay entrevista? ¿Su jefe Cerrón le recomendó que nos cancelara? Una pena. Yo que quería decirle frente a frente que estoy más que contenta con su salida del gabinete. Hasta traductor teníamos por si nos salía con ofensas. Fue lo que publicó la periodista Juliana Oxenfor. A su vez, Rodrigo González y Gigi Mitre no se quisieron quedar atrás. Ante el mensaje de La Nación de Pedro Castillo, coincidió con el programa Amor y Fuego de Willax Televisión. Tras escucharlo, Rodrigo González y Gigi Mitre celebraron la salida de Guido Bellido, de la presidencia del Consejo de Ministros. ¡Qué gran noticia! Expresó Rodrigo González. Veamos a continuación lo que dijeron los conductores. Comunes que tenemos como nación. ¡Viva el Perú! Muy buenas tardes. ¡Qué gran noticia! Bueno, esperemos... Acabo y celebro esta decisión. Bueno, esperemos que ahora no pongan a Cerrón o a Vermeer. Cerrón no puede. No quiero hablar, ninguna de estas que pueda. 10 cosas nos esperamos ya. ¿Y ustedes qué opinan ante esta salida de Guido Bellido? ¿Estás celebrando la salida de Guido Bellido? ¿A quién más esperas que salga de este gabinete? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. ¡Bye, bye!